Somos Pasión Tricolor El teléfono es el 4249900 Tiene la Nissan Frontier camioneta Desde 19.990 dólares Precio leasing Hola Renault Oroch Desde 21.490 dólares La 1.6 2.0 versiones El abrazo grande al contador Daniel Llovio Luis Pastor y Carolina Llovia A todo el staff de Nissan Renault Punta del Este Donde hay una atención especial para vos Lo recibimos al Titán Que el domingo cumple 100 partidos oficiales Con el decano Lo recibimos así Está muy solo el Seba Fernández Busca el compañero La tiró larga Se fue bien de Sebastián Piri Iba Fernández por la zurda Y Fernández y el pase atrás Para el Colo Romero Entregó de primero Le puede pegar el Colo Le pegó Gol 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 La Suranova La Suranova Nacional Llova Nacional Llova Nacional Llova Gol 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 De nuestro querido Nacional Gol Gol El Colo Romero La jerarquía de Romero La clase de Romero La categoría de Romero Para jugar este tipo de partidos Siempre juega bien los clásicos Nos dio la final Y ahora por el primero La jerarquía del Colo Romero Después de una gran jugada Del Seba Fernández Fue toda del Seba Fernández Por la izquierda Iba solo Se las ingenió Mañoso Para ir por la zurda Y se de Piri Pase rastrero Atrás El Colo Romero Le quedó en la media luna Y a lo recoba Pero de derecha Romero La clavó del ángulo Golo superior izquierdo De Bruciana El término del primer tiempo Gana Nacional 1 a 0 Con gol del Colo Romero Y toda la clase Nacional 1 Peñarón 0 Vamos por la punta Y por el campeonato De atrás Otra vez a lo Nacional Nacional lo va Vamos Colo, vamos Qué golazo ese Uno de los tantos Que nos hiciste gritar Colo, tenemos unos pocos minutos Pero te queríamos saludar Previo del partido del domingo ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias muchachos ¿Andas bien? Bien, bien, bien Colo, la verdad Esos recuerdos No se olvidan Ni se borran más Por eso Siempre, siempre Estás en el corazón del hincha Juegues bien, juegues mal Te bancamos a muerte Así que Eso no cambia Más allá de De buenos partidos Malos partidos Que lo puede tener cualquiera Estás en la rica historia Del club Esta reciente De los clásicos De los campeonatos Y bueno 100 partidos Como dice la canción 20 años no es nada 100 partidos Colo Sí, sí, no No, como decías vos La verdad que A pesar de De jugar bien o mal Siempre muy agradecido A toda nuestra hinchada Desde que Me tocó debutar en primera Hasta el día de hoy Conmigo La verdad que 10 puntos En lo personal Me han tratado muy bien Y me ha tocado vivir Este Algunos años medio difíciles Pero estos últimos La verdad que muy lindos Y estoy muy contento Por el presente Que estoy viviendo Y esperemos que el futuro Sea mucho mejor El mejor partido Colo Y la final La final esa clásica Que me tocó hacer el gol En el alargue Fue muy lindo Y después Algunos partidos De la Libertadores Que se vieron con mucha intensidad Hasta la última Libertadores Que la verdad Que estuvimos muy cerca Y antes de llegar a primera O ahí llegando a primera Un momento así Que fue cumbre Que fue clave Que fue bisagra Este Para Para bueno Para empezar esta carrera En el primero Sí Este La campaña que hicimos En cuarta Con un par de compañeros Que siguen En su rumbo Por otros lados Que la verdad Que fue muy linda Y me tocó vivir Momentos muy lindos En esa cuarta Que como decía Hoy con un Con un colega tuyo Me tocó Que me vea Eduardo Acevedo Para ser uno del primero Y ahora lo voy a enfrentar En los 100 partidos Como es el fútbol Y tal Lo voy a saludar Porque la verdad Que le tengo que agradecer mucho El haberme dado la oportunidad De subir al primero Y esa decisión De ir a Deportes Iquique También te fortaleció Para después volver Con más jugador Sí, sí Sin duda Fue una decisión En su momento muy difícil Porque me tenía que alejar De mi familia De Nacional Que la verdad Que no estaba consiguiendo El rendimiento que quería Pero estaba Tranquilo y cómodo Y bueno Fue una decisión Que tomé acertada Y estoy muy contento Por haber Por haber hecho ese camino En Chile Y volver Y volver más jugador Bueno, vamos arriba Te queríamos felicitar Los clásicos Lo único que te pido Marcaste una huella En estos 100 partidos Y lo mejor está por venir Ojalá que así sea Felicitaciones Y que sea con victoria El domingo Bueno, muchísimas gracias A ustedes A toda la gente Que siempre acompaña Y a toda la gente Que me acompañó En este camino De los 100 partidos nacionales Vamos arriba, Colo, querido Abrazo grande, Titán Dale, un abrazo grande Gracias Santiago, el Colo Romero A cara de perro Como un Crofit Simarrón Para entrenar en serio CrofitSimarrón.u Y la web Búscalos Notas presentadas por los amigos De Crofit Simarrón A cara de perro Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Sengido